¡Dale, Pepe! ¡Para de saltar un poquito! ¡Apurate! ¡Que empieza la canción! Yo tengo un sapo que se llama Pepe Que salta y salta por todo el jardín No tiene cola y es de color verde No me hace caso y siempre salta así Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Te vas a marear Te vas a marear Le digo Pepe vení Y él salta, salta Pepe, toma Y él salta, salta Pepe, para Y él salta, salta Me vas a marear Me vas a marear Dale Pepe Dale Pepe Para de saltar un poquito ¡Apazo! ¡Aposta! 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 ¡Estálo! ¡Aposta! Soy así, soy así, yo me pido en el espejo, soy así. Hola a todos, niños y niñas. 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 Hola a todos, niños y niñas.